Creo que todo empieza el partido que fue un poco complicado, pero no se puede jugar así, como es arbitraje. El arquero se tira más de 10 veces para el lateral, se lo vuelve a sacar y rápido nada, pero ni un minuto más. Creo que eso es injusto, ¿no? ¿No se vio reflejado tal vez el objetivo que tenían a inicios del partido? Yo creo que como están con nosotros, salen con la mentalidad de ganar, pero ya en la cancha se ven las cosas, el trabajo de cada equipo. Creo que nos falta trabajar un poco y ya se vino el partido el miércoles cuando criticó, que es más fuerte que este juego. Queremos trabajar más para sacar el partido delante el miércoles. Que lograr el objetivo de estar dentro de los dos grandes que representarán a la región de Puno. Dios quiera, porque estamos en un grupo que es complicado, no es fácil, ¿no? Creo que todos los equipos que por algo han llegado hasta acá, pero a veces la cancha somos 11 contra 11 y es nada, la cancha es buena, gracias. Pero ahora hay que seguir trabajando, como tú lo indicas, para conseguir el objetivo. Sí, seguir trabajando, pero es que, en mi parte, trabajamos toda la semana y no puede haber ningún árbitro malogrando ese partido. O sea, es injusto, creo yo, y no sé si habrán pasado el partido por las redes, no sé, pero ahí se das cuenta que el arquero se tira a casi una hora y no va más de dos minutos. Entonces, en todo caso, hay que seguir, porque este camino todavía es largo, recién es la primera fecha. Sí, sí, todavía faltan muchos partidos, ¿no? Como le digo, esperemos que con el trabajo que tenemos día a día podamos agarrar espacio.